Hoy en día, aunque mucha gente diga que cada vez estamos peor y que cada vez vamos más para el hoyo, realmente hoy vivimos en la época más pacífica, educada y sana de la historia, de toda la humanidad. Y un clarísimo ejemplo de este proceso son los castigos y la forma de tratar a las personas que actúan en contra de la sociedad. Así que nada más para valorar un poco la época en la que vivimos hoy en día, vamos a hablar de los peores castigos que han habido en la historia de la humanidad. Y bueno, obviamente, si voy a hablar de los castigos, tengo que enfocarme más en los castigos que se les daban a los prisioneros de otras épocas. Porque en sí es verdad que también han mejorado los castigos en todos los ámbitos. O sea, como por ejemplo, antes era normal que te pegaran en la escuela o que te pegaran en tu casa. Y mientras más hemos ido evolucionando como civilización, cada vez hay menos violencia física para tratar de disciplinar a una persona. Pero lo interesante es que mientras más vemos al pasado, estos castigos son cada vez más fuertes hasta el grado de que llega un momento en el que es incluso interesante como si fuera algo de ciencia ficción. Obviamente, ignorando el hecho de que fue real y que muchas personas fueron víctimas de estos castigos. Pero bueno, hablemos de ellos. En la actualidad, algunos de los peores castigos son el aislamiento y la inyección letal. Que de hecho, yo creo que son las cosas más fuertes que puedes hacerle a una persona hoy en día. Y obviamente la inyección letal porque te mueres, pero creo que el aislamiento es algo que incluso muchos criminales preferirían evitar más que la inyección letal. Porque este aislamiento te pone en un estado en el que te puedes volver loco o más agresivo o en el que pierdas la noción del tiempo de modo que no sepas cuánto tiempo llevas en este aislamiento. Pero bueno, como les decía, a medida que los derechos de los humanos van cambiando y que las épocas van avanzando, los castigos han mejorado poco a poco también. Y cada castigo es horrible para la época en la que lo hacen. O sea, hoy en día el aislamiento y la inyección letal son horribles, pero me imagino que dentro de 100 años van a haber otro tipo de castigos. Así como hace 100 años los castigos eran peores que lo que se podrían pensar para castigar a las personas que cometen crímenes hoy en día. Así como hace 100 años los castigos eran peores para las personas que cometían crímenes o que se portaban mal en la sociedad. Pero entonces ya aquí te toca a ti ser juez de cuál de los siguientes castigos era el más atroz o el peor para las personas. O bien el que menos te gustaría que te hicieran a ti. Y hablando un poco más sobre el aislamiento y lo de la pena de muerte, muchas personas podrían creer que la agonía prolongada como en el aislamiento durante 20 años podría ser peor que un dolor insoportable que duró los pocos segundos o minutos antes de la muerte en la inyección letal. El filósofo francés Michel Foucault escribió en uno de sus libros llamado Vigilar, Castigar, El nacimiento de la prisión y en uno de los capítulos habla sobre un desafortunado francés llamado Robert Francois Damienz que había intentado asesinar al rey Luis XV y obviamente fue severamente castigado. Fue quemado con cera fundida y plomo y le echaron aceite hirviendo en las heridas abiertas. Después de eso, como si fuera poco, fue descuartizado por caballos tirando de sus extremidades y luego su torso fue quemado en la hoguera. Pero lo curioso y que seguramente nunca te habías puesto a pensar es que las personas de la época, algunas personas estaban a favor y otras en contra. Así como hoy en día muchas personas están en contra de muchas cosas que están pasando actualmente como la gente que está en contra de las personas que comen carne o la gente que está en contra de algunos castigos que presidentes de algunos países pueden tomar en contra de algunas personas, pues en ese entonces también había muchas personas que estaban totalmente en contra de que mutilaran y que castigaran de esta manera a estas personas solamente porque en ese entonces eso era algo normal y que al final se terminaba haciendo. Pero bueno, ahora voy a hablarte un poquito de los castigos que aún con toda la polémica que había en ese entonces de todas maneras los terminaban ejecutando. Empezando por el bastidor, que eso es lo que seguramente ya has oído hablar en algún otro lado. Pero bueno, era un dispositivo bastante simple que consistía en un marco rectangular y una serie de palancas, poleas y cuerdas. Y existen diferentes versiones de este que datan de la antigüedad y de la Edad Media en Europa. Pero bueno, básicamente la idea de esto era estirar el prisionero por las articulaciones hasta que los músculos se rasgaran y las articulaciones estallaran. Y es que de verdad, este tipo de situaciones se me hacen tan ajenas que no me puedo ni imaginar cómo es que nacieron. O sea, cómo es que la gente dijo, oye, ya terminé el diseño de la máquina para desgarrar y explotar los músculos de las personas. Y que luego el gobierno dijera, ah, perfecto, pues hay que ponerlo en vigor para las personas que roben. Porque tampoco es que en ese entonces los crímenes estaban a un nivel muchísimo más feo como de que dijeras, oye, no, es que a ver. En la Edad Media había gente que era violador de mil personas. No, eran personas normales como un envía que de repente igual y robaban o de repente igual y violaban. Y a ver, no te niego que las consecuencias eran totalmente exageradas en comparación a lo que hacían en ese entonces. Yo podría decir que a un violador, a un secuestrador, a un asesino se merecen hasta lo peor. Pero de todas formas, el gobierno y la gente tiene que estar de acuerdo con esto. Y eso es lo que hace que se me haga un poco raro. Porque yo estoy de acuerdo que con esto de que cuando alguien viola a alguien o cuando alguien te hace algo muy feo, te den ganas de que le pase lo peor. Pero ya cuando neta, a ti te toca firmar la carta que diga que esa va a ser su sentencia. Y que tú cargues con la responsabilidad de que ese violador o ese criminal le pase algo así de feo, ya es un poquito diferente. Pero bueno, la siguiente consecuencia malévola que se daba en la antigüedad es ahorcado, arrastrado y descuartizado. Y parece el título de una película de terror, pero realmente esta era una sentencia hace no muchos años. Y esto está cerca de lo que le sucedió a Damien's. Y esta era más conocida como una forma de ejecución de la Edad Media en Inglaterra. Que consistía en que cuando alguien había cometido alta traición, también conocida como traición al Estado. Que de hecho, esto hoy en día sigue siendo de los peores delitos que puedes cometer en cualquier país. O sea, tú puedes violar a alguien o puedes asesinar a alguien o puedes hacer lo que quieras. Pero si traicionas a tu país, eso es uno de los crímenes más castigados. Y traición a tu país no significa que no celebres el Día de la Bandera o algo así. Significa algo más serio como que vendas o des información sobre tu país o sobre tu gobierno para que otros países se beneficien de ello. O algo más así como crímenes de guerra y así, que son neta muy 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 castigados. Pero seguramente tú que estás viendo este video no tienes de qué preocuparte. Pero bueno, ¿en qué consistía? El prisionero tenía que ser ahorcado hasta casi la muerte. Y ya después de eso, cuando estaba como moribundo, iba a ser derribado y destripado mientras que todavía estaba vivo. Y después se le quitaría la habilidad de su cuerpo. Pero luego lo cortarían en pedazos y ya que le cortaran la cabeza, lo colgarían en algún lugar público donde todo el mundo pudiera verlo. Pero la buena noticia es que este castigo dejó de usarse en 1870. Porque bueno, era más que evidente que solo con colgar a alguien era más que suficiente para matar a alguien. No tenías que luego torturarlo y agonizantemente. El siguiente castigo se llama la silla de Judas, que también es conocida como la silla de Dani o la cuna de Judas. No se sabe exactamente cuándo se utilizó, pero hay muchos bocetos de él en existencia. Y también está en exhibición en algunos museos que nos dice que era así. Era como una forma de pirámide puntiaguda en el asiento de la silla. Entonces la gente tenía que estar sentada encima de esta punta mientras estaban amarrados con cuerdas, lo que era extremadamente doloroso. Cuando la punta estaba en el orificio que tienes ahí atrás. Bueno, a veces hacían que se hundieran más con la punta con el uso de pesas. Y para que resbalara mejor les ponían aceite. Y estos prisioneros morían lentamente a medida que bajaban más. Y si esto no los llegaba a matar, entonces morían incluso más lentamente por la infección causada por el desgarre. Y esto podría tomar horas o días. Y según dos fuentes dicen que fue utilizada durante la Inquisición Española. Una de las tantas aportaciones que ha dejado la religión en nuestra historia. La siguiente que de hecho parecería que no es tan fea, pero creo que es la peor. Y la más dolorosa muerte que puedes sentir es la de ebullición. Y una vez más en Inglaterra, esta vez fue en el año 1500. El rey Enrique VIII hizo de este castigo una forma de pena capital. Pero también parece haber sido popular en algunos momentos en toda Europa y Asia. La muerte fue el resultado de que alguien fuera hervido vivo en una gran caldera llena de agua, aceite o alquitrán. Y lo malo de esto es que empiezas a hervir, pero antes de que te mueras, como por ejemplo cuando te mueres quemado, es que esto es algo muy rápido. Realmente la diferencia es que cuando te hierven puedes estar ahí varias horas en la caldera. Y esto es lo que hace que sea tan agonizante. La siguiente se llama la Rueda de Catherine. Y se cree que este método simple de destrucción corporal se usó en los siglos XVIII y XIX en Europa y en partes de Asia. Y este se usaba mayormente con los prisioneros. Los prisioneros eran atados y extendidos sobre una gran rueda de madera. El verdugo tomaba un objeto pesado, un garrote de hierro y rompía a las personas en la rueda hasta que el cuerpo estaba totalmente en pedazos. A veces les tomaba unos días a las víctimas morir por sus propias heridas, pero bueno. Al final, si el chiste era neta matar a una persona, ya la forma de hacerlo ya no tiene sentido. O sea, yo entiendo que quieras vengarte, pero recuerda que la venganza mata al alma y la venena. Es broma. Pero, o sea, neta, fuera de broma, no consigues nada con eso. Si quieres matar a alguien porque es un peligro para la sociedad, está bien. Pero ya que sea de la manera más humana posible, aunque quién sabe, cada quien ha de tener su propia opinión sobre este tema. Así que dime tú qué opinas y mientras sigamos con las preguntas de Instagram del día de hoy. La primera pregunta de hoy la hace Stuart Martent. Stuart Amarant. Stuart Amarant o Stu Guaramarant. Parezco estúpido, como que hago chistecitos con los nombres, ¿verdad? Nadie le da risa. Stuart Marant dice... Saludame, mi pregunta es, ¿la tierra es plana? Lo decía porque en un video dijiste que la tierra era plana. Creo que es el de sudor. Sí, dije que la tierra era plana, era broma. Obviamente no es plana. Qué pedo, como que a veces que hago comentarios muy así, como de broma, pero luego... Hay gente que como que se los toma muy en serio, entonces tengo que aclarar. Pero sí, era broma. La siguiente pregunta es Mijae, Mijae-Juárez-12. Hola, güefel, ¿cómo estás? ¿Tú sabes tocar un instrumento? Sí, sé tocar piano y guitarra. Piano no tan bien, guitarra un poquito mejor. Y ahorita tengo, neta, muchísimas ganas de tocar guitarra. Estoy ahorrando para comprarme una buena guitarra. Siempre mi sueño había sido tener una Gibson Explorer y estoy ahorrando tal vez para comprarme una. Pero si no, pues tal vez una guitarra más barata o lo que sea. Pero ya, tengo muchas ganas de tocar. Como que la vez pasada tuve que vender mi guitarra, una Fender que tenía aquí de fondo y todo eso. Pero ya quiero retomar la tocada de guitarra. Como que últimamente he estado viendo un buen de videos en YouTube y así sobre guitarra. Por si se preguntaban qué era lo que hacía en YouTube, me la paso todo el día viendo videos de guitarra. Y ya, como que tengo ganas de tocar. Igual ya luego me compro la guitarra y a la semana ya me aburrí. Pero por lo menos, por ahorita tengo muchas ganas de retomar. Pero sí, guitarra. De hecho, puedes ver algunos videos en Instagram de mí tocando piano o guitarra. Están medio abajo, pero si los buscas los encuentras. Vicente Bicho23. Hola, güefel, te puedo preguntar ¿qué son los años luz? Muchas personas creen que los años luz... Es que sí, a ver, años es una medida de tiempo. Y luz, como que dices, ¿qué onda? Es un año de... Como que no entiendes. Años luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. Año luz significa la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, este... Tal estrella está tres años luz. Significa que yendo a la velocidad de la luz llegas en tres años. Entonces, sí, es una distancia bastante grande. Considerando que la luz le da ocho vueltas a la Tierra en un solo segundo. Entonces, sí, está bastante lejos. O sea, el Sol, por ejemplo, creo que está ocho minutos luz. Así se miden las distancias, a la velocidad de la luz. Porque es la única que es como que universal. También lo puedes medir en kilómetros y así. Pero son tantos que como que pierdes noción. O sea, son millones de kilómetros. Es como, pues ya pierdes la noción del tiempo. La noción de las distancias. Entonces, por eso se dicen años luz. Pero, pero sí. La siguiente pregunta es Javier Córdoba 3336. Hola, WFRE. Felicidades por tus 800.000 suscriptores. Creo que así se escribe. Ya son 900, por cierto. Pregunta, ¿cómo funcionan las pantallas táctiles? No sé si últimamente haya salido alguna tecnología que desconozco. Pero lo que yo sé, hasta donde yo sé, es que, bueno, ves que tú tienes electricidad en tu mano. O sea, vaya, la electricidad corre en tu cuerpo, por así decirlo. Y todos tus músculos y tu piel y todo funcionan por pulsos eléctricos. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tocas la pantalla touch de un celular, como que en la pantalla tiene que tener cierta cantidad de voltaje, por así decirlo. Y en el momento en el que detecta que hay una falla de voltaje o un incremento de voltaje, o sea, que es lo que hace tu cuerpo cuando interactúa con la pantalla. Le pide y le da energía, como que hace ahí un movimiento que tu celular dice, ok, ahí hay un movimiento de electricidad. Entonces, por eso, ahí hay algo. O sea, ahí es donde le da el click, o como le quieras decir. Por eso, si tú tocas, este... No sé, si tú tocas con guantes de hule un celular, pues no funciona la pantalla táctil. Porque no es realmente táctil, simplemente es como con la llama de tus dedos. Y de hecho, si le pones con una pila o con cualquier otra cosa que también tenga electricidad a tu celular. No te recomiendo que lo hagas porque eres el típico que... Ya sabes, cada vez que doy una recomendación, al rato me llegan mensajes de... Lo hice con una pila y rompí la pantalla. Entonces, mejor no lo hagas, pero bueno, si le das con una pila también funciona lo táctil. Entonces, sí, según yo es por eso. No sé si Samsung ya haya innovado en la tecnología táctil y al rato me van a decir... Eh, hijoputa, así ya no funcionan desde el noviembre del año pasado porque ahora funcionan con... No sé, hasta donde yo sé, así funciona. Y creo que sí, siguen siendo así. Nada más lo digo por si acaso. Pero bueno, recuerda que si quieres salir en esta parte de las preguntas... Eh, solamente me tienes que hacer una pregunta por Instagram. Me la puedes hacer por aquí o por donde quieras. O por Instagram, o solamente por... Tengo gripa. Solamente por Instagram, pero bueno. Suscríbete a mi canal, ya casi llegamos al millón. Sé parte de los primeros un millón de waffles en ese canal. Y pues nada, suscríbete a mi canal. Bye. ¡Suscríbete a mi canal!